Si tú pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿qué preferirías? No, 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 no. no estoy intentando nada. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Quieres saber en el pasado o en el futuro? Yo o en el futuro. ¿Por qué quieres ver algo que no te preocupes, pero algo que podría suceder? ¿Sabes por qué? Si puedes volver a proteger algo que ya pasó y puedes evitarlo. Me gustaría ir al futuro solo porque creo que en el futuro vamos a vivir forever. No, creo que es grande porque si conoces el futuro, por ejemplo, si conoces el futuro de la vez que vas a morir, ¿por qué vas a morir? No, 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 no. Porque vas a trabajar para el futuro. Pero si vas a trabajar para el futuro, si vas a tener algún tipo de enfermedad, ¿por qué necesitas así? No, 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 no. Pero estoy hablando de tantas años en el futuro. No estoy hablando de mi vida. Just tu vida, ok, ok. Estoy hablando de lo que va a pasar 200 años de ahora. No, 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 no. Eso es bueno para mí, para ver el mundo en 200 años. No, 20 años en el pasado, no sabía lo que era un computador. Pero no tenía ni una computadora a casa. Hoy, esto ya lo spends por lo que hace 10 horas a día o oleves a 14 horas a día en la computadora entre mi trabajo y lo demás. Para mí, la vida ha cambiado completamente en 20 años. imagínate 200 años 200 años atrás 80% de la población trabajó en farm ahora es 2% trabajos han cambiado completamente en 200 años de día a día yo diría si un hombre de 200 años atrás de los 1800s viajó en el futuro hasta hoy probablemente va a kill himself o perder su mente o algo porque es tan diferente para mí es más interesante ir al futuro que al pasado al pasado es interesante porque tú realmente check cosas porque tal vez hay historia pero tú estás checking ok, esto fue correcto o oh, no sabía esto eso es cool pero para el futuro es probablemente completamente diferente de lo que te esperas that's my take I don't know y bueno dímelo porque me tengo que poner porque I saw that she got uncomfortable I'm gonna make you a little bit uncomfortable just to get it even because she got really uncomfortable with this question no, Jess I'm just gonna ask you en español ¿podrías decirme si preferirías viajar al pasado o al futuro en español y por qué? ok, ok creo que quiero ir al futuro porque porque con esta idea del multiverse el multiverse ¿crees que se generaría mucho? no sé qué no sé si quiero cambiar cosas en el pasado tengo más interés en ver lo que pasaría ¿no? más adelante sí estoy más interesada en el futuro ¿qué crees que será el mundo en 50 años? ¿cómo crees que será el mundo? creo sobre las cosas que that we thought la tecnología y evolución todas las cosas de la vida no son como esperamos como esperamos ¿no? ok o sea que crees que todas las expectativas o las expectativas que tenemos ahora del futuro serán completamente distintas cuando pase ese tiempo serán completamente diferentes en 50 años ¿no? como la imagen será completamente diferente ¿no? porque tenemos estas ideas del futuro con los pensamientos de ahora entiendo como que tenemos unas gafas las the wrong glasses we're wearing the wrong glasses estamos poniéndonos las gafas que no son y la realidad del futuro va a ser diferente y sí, sí que la perspectiva estoy tratando de pensar de lo que quiero decir en inglés sí, sí esto es difícil lo que estás haciendo es difícil a lotes de españoles están luchando como tú intentando expresar en inglés ¿no?